Porque te lo mereces Soy como la planta del maguey Solitito en ese mundo Buena Anthony Y bailamos todos Eso Y gózalo 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 ¿Y dónde están los verones sinceros? Gózalo 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 Eso sí, bailamos ¿Y dónde están la gente? Vas a leer e disfrutamos Eso Ahora, ahora, ahora En las pampas de Villa de Pasco Yo te he conocido Gózalo Gózalo ¿Y cómo dice, cómo dice? Gózalo 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 Y para los devotos Y para los devotos Mira, Virgencita de las Nieves Qué bonito te toca la voz La voz es la voz Vamos, Tuquilla, Perú Villa de Pasco Cuna de la Negrería Juancito Llanos ¡Disfrutamos todos! ¡Disfrutamos! ¡Disfrutamos! ¡Desde lejos te estoy viendo, amor mío! ¡Todo lo que vas haciendo! ¡Eso! Y cómo gozas, cómo bailas No, 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 no Eso Gente de Gochamarca, salud, salud Ay, ay, ay Y un saludo para nuestros amigos de la empresa Matzak, gracias señor Daniel Ramos Guamán Que nuestra virgencita de las nieves los bendiga Gracias por su cariño también hoy Junto a los devotos, ahora Loquito, me tuviste un tiempo Amor falso y traicionero Ese pasito, a ver, ese pasito Cintura, cintura, cintura Eso De costadito Y gózalo Para todos esos amores falsos Y mentirosos La voz Es la voz En todo el Perú Eso Gózate, gózate Y con mucho cariño Saludamos Para Danitza Travesaño Y cómo bailas Cómo gozas Eso Saludamos Luz Castillo Qué bonito disfrutamos Gózalo, gózalo Luz Castillo Luz Castillo Luz Castillo Luz Castillo Luz Castillo